¡Suscríbete al canal! Pero hace unos 20 años, 20 o 25 años diría yo, los ordenadores funcionaban con esos discos, se llaman discos flexibles, ¿vale? Porque tenían una película, una capa, donde se guardaba la información que era de un material, creo que magnético y flexible, por eso se llaman discos flexibles. Entonces, Floppy Nights viene de ahí, caballeros flexibles, supongo que por esa película, ¿no? Esa capita, ese disco. Y por otro, me recuerda muchísimo a Dicey Dungeons, ¿vale? El aspecto visual del juego, de los personajes, de los gráficos, del apartado artístico, todo, me recuerda mucho a Dicey Dungeons. De hecho, antes de buscar el juego, busqué al desarrollador a ver si era el mismo y creo que no lo es, ¿vale? Si no me equivoco, no lo es, pero me recuerda muchísimo. En fin, estamos en un juego de cartas con este aspecto visual, así como de pegatina y creo que nos puede gustar, está en español, salió a principios de año, por mayo, más o menos, de 2022, por lo cual ya lo tenéis disponible, ¿vale? Es que, no puede ser, ¿son los mismos desarrolladores? No, acabo de buscarlo, no lo es, o sea, lo he buscado de nuevo para asegurarme, no, son los mismos desarrolladores, ¿vale? Son los desarrolladores de Carton Story, que es un juego que salió también hace poco, pero no son los de Dicey Dungeons, es que son idénticos los diseños. En fin, ¿has terminado ya, Fobie? Fibi. Un segundo, Carton. La robótica avanzada no es tan fácil. No, es que llevas una semana, construirme solo te llevo un mes. Para añadirme una mejora solo se hace falta 30 minutos, máximo. ¿30 minutos? ¿Está fundido el procesador de recálculo? Calma, casi está, un par de vueltas, sí, ala, estás listo. ¿Listo para qué? Para esto, te he instalado un lector de disquetes. Joder, los disquetes, madre mía, yo jugué uno de estos al Pokémon Blue. O sea, el primer juego emulado, emulador y juego y tal, que jugué yo en PC, fue el Pokémon Blue, el Pokémon azul. ¿Para qué sirve ese disquete? Ahora verás, le he metido un programa muy especial. ¿Lo probamos? Claro, increíble, mira ese chiquitín. Los llamo Caballeros Floppy. Son proyecciones tangibles creadas secuenciando magia elemental en el código. Puede tocar cosas, agarrar y en este caso darle patadas a mis herramientas. Estoy grabando, tengo audio. ¿Habrá voces en este juego? Mamá y papá están empeñados en que me dedica a la magia. Pero es que la magia está tan sobrevalorada. La ciencia es la magia de verdad. ¿Sabes qué? Los Caballeros Floppy vendrían genial para hacer unos trabajitos. Te enseñaré a usarlos, Carlton. Dale. Vale, el tutorial supongo, ¿no? Uh, vale, te enseñaré lo básico, Carlton. Cargando simulación de práctica. Ok. Hay que divertirse, vale. Fin del turno, ok. Empezar batalla. Este Floppy se llama Chutador Suculento. Lo haremos luchar con otro caballero Floppy que he creado. Capitán Cardo. Ambos son comandantes, nuestros líderes de equipo. Vale. Supongo que la coronita significa líderes, ¿no? ¿Esta significa estadísticas? Ok. Vida es la salud. Si llega a cero, muere. Cuatro es el daño. Tres, la movilidad. Y uno, eh, la distancia a la que pueden atacar. Para usar una unidad, suelta una carta en la zona de despliegue azul. ¡Qué guapo! Capitán Cardo desplegado. Su cantidad de vida está en la esquina inferior derecha. Esto de aquí. Vale, usémoslos. Nuestro comandante nos genera una carta especial cada turno. Y además robamos cinco cartas de la baraja. Ah, ya lo pillo. Con una unidad en el campo podemos usar otras cartas con ella. Vale. Hay energía limitada por turno. Exacto. ¿Quién sabe cuánta energía? Vale. Las cartas no usadas se descartan al final del turno. Y volverán a nuestra baraja cuando nos quedemos sin cartas. Se volverán a barajar. Vale. Usa la carta especial de Capitán Cardo para moverlo. Elige la carta y su... Vale. Gana uno de velocidad este turno. Mueve unidad. Borrar. A ver. ¿Y puedo usarlo así? Vale. Capitán Cardo está listo. El número de velocidad de cada unidad demarca los pasos que puede dar. Pongamos a Capitán Cardo aquí para que esté a distancia de ataque. Vale. Hay un par de maneras de atacar. El icono de la espada. Un ataque gratis por turno que no cuesta energía. Si una unidad tiene el icono de espada, significa que no lo ha gastado aún. ¡Toma! ¡Muerto! Fíjate que el icono de espada ya no está. Lo que significa que Capitán Cardo ya lo ha usado. Esa espada vuelve en cada turno. Recuerda usarla. ¿Ganamos? Vale. Vale. Sencillito, ¿no? Derrotar a los enemigos. Gana en cinco turnos o menos. Vale. Carta de ataque. Me han dado a Capitán Cardo y me han dado la carta de ataque. O sea, puedo utilizar el ataque gratis del personaje y también el ataque por carta. Increíble. Vale. Ha salido perfecto. Ya podemos coger un trabajo y sacar algo de pasta gansa. Vale. A ver cómo es la progresión y demás. Te voy a casar. Mamá, papá. Vale. Saltaré un poquito esto, ¿vale? El lore me sube un poquito los cojones. Sal fuera a disfrutar de la vida. Consigue un trabajo. En fin. Lo que dicen los padres, ¿no? Deja las maquinitas. No sé qué. La madre está amasadísima. ¿Qué es esto, loco? Te mete un puñito así y te manda al Pokémon. Vale. Tengo un plan para no tener que buscar un trabajo aburrido. Vale. Para independizarme. Mi nuevo invento nos ayudará a trabajar. Y justo a tiempo la competición, bla, bla, bla. Vale. Como una especie de torneo de cartas, ¿no? Vale. Que sí, que habéis comprado una nevera. Que estáis faltos de dinero. Que queréis que vuestra hija de nueve años trabaje. No pasa nada. No entiendo. Bien. Perfecto. Buenos padres. Lo típico, ¿no? Cargar la responsabilidad y las preocupaciones en la niña. ¿Sabes? Eh... ¿Qué pasa? Empiezo aquí, ¿no? Objetivos. Vale. Vale. Estoy mirando que está la cosa más para mundi. Pues aquí. Afuera, objetivos de bonus. Va por casillas. Igual que Dice y Dungeons. Hermano, ¿en serio? ¿No es la misma gente? Derrota a todos los enemigos. No pierdas ninguna unidad. El terrorista no se decía que había que venir a las afueras del pueblo. Me pregunto quién será. Vale. Cliente, trabajo. Vale. ¿Puedo hacer algo por ti? Eh. ¿Puso usted el anuncio? Hmm. Supongo que tú eres Phoebe. ¿No erais dos? Sí. Yo y mi robot. ¿Cuál es el problema? ¿Aterrorizada por tragos vegetarianos? Vale. Se comen mis cosechas, ¿no? Vale. Montad guardia y no se acerquen a mi cosecha. Vale. Necesitamos un pago por adelantado. Toma. Vale. ¿Semillas? Yo quiero dinero. Puede sacar mucho dinero sin las plantas. Vale. No, al final va a tener un modo granjita el juego. Todos los juegos tienen modo granja ahora. Soy muy competente en montar guardia. Vale. Hiper tiradora. Mirad, compis. No sé qué magia usa esta señora para que salga la comida del suelo, pero me encanta. Llenemos los sacos. Sin vergüenzas. Usted, hay muchos enemigos, ¿no? Pa, 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 pa. De verdad, todos los enemigos. Tengo el capitán Cardo. ¿Solo tengo un capitán Cardo? Ah, vale. Tengo más, ¿no? Ok. Siempre robamos al comandante el primero en cada batalla. Vale. ¿Recuerdas que te dije que el comandante era el líder del equipo? Podemos dejar que las otras unidades reciban daño. Pero el comandante es el líder. Si sus pesas llegan al cero, perdemos. Vale. Ok. O sea, aquí puedo ver su rango de ataque, su movilidad, su daño, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo moverle. Chutador jugoso. Añade patada. Siembra. Gira para cegar. ¿Qué pasa si hago esto? Ah, vale. Ah, que no tengo carta de ataque. La acabo de ligar, ¿no? La he ligado, coño. ¿Qué es esto? Girar. Esta carta es de una forma en otra. Pero este va a morir si lo pongo aquí. Ataque a un enemigo con repulsión. A ver. Estoy probando, ¿vale? Toma. Ah, me caí sin energía. Muy buenidad. Lo puedo alejar, ¿no? No le llegan. Pero me pueden pegar estos dos. Vale, no sé cómo he jugado esto. Pero voy probando, ¿vale? Puñetazo en la boca, ¿no? Puñetazo en la boca. Vale, buscar. A tu casa, crack. La unidad gana uno de ataque. Ah, me consume dos de energía eso. Vale, pues te mueves tú. Y te cargas a este bobo. Bien, ¿no? Uno de ataque. Let's go. Vale, vale. Me está gustando. Me está gustando, ¿eh? No se mueven. No hacen nada. Mira, otra carta de ataque. Eso está genial, ¿no? No llega, ¿eh? Pero si te muevo aquí... Sí llegas, ¿no? Toma bobo. Vale, ¿y cómo hago esto? Ataque cuatro. Hostias. Vale, es que no quiero perder ninguna unidad. Vale, creo que le mato, ¿no? Bien. Es que si ponía primero la maceta y luego el tío movía, me mataba la maceta. Y perdía el objetivo bonus. Ay, mi espalda, tío. Uf. Escupetunia. Escupetunia. Cuatro de vida, dos ataques. Tres de movilidad, dos de puntería. O sea, ataque a distancia. Ataques venenosos. Tiro ponzoña. Bien. Mejor una carta vegetal de tu mano. Qué guay. Treinta dineros. Eso es para pagar la nevera, ¿no? Dejadnos en paz, perdedores. La gruñona está aquí, rápido. Coged lo que podáis y vámonos. Atrapadlos. Eso no entraba en el trato, ¿no? Os pagaréis si arrancáis el problema de raíz. Vale, por lo cual habrá más, más... Claro, exactamente. ¿Qué es esto? El mazo, ¿no? Aquí están las cartas que hay en la baraja. Nuestra mochila. Coged todas las cartas que hemos recogido hasta ahora. Ok. Las que tienen el candado son cartas básicas. No se pueden quitar de la baraja. Vale. Esto no sé qué coño es, tío. Se puede cambiar, pero solo por otro comandante. Vale. Podemos quitar cualquier carta sin candado. Ok. Hasta un máximo de treinta. ¿Cómo lo añado? Ahora. Vale, ¿esto qué es? Mejora una carta vegetal de tu mano. ¿Y cómo sé yo cuál es vegetal? Esta puede ser vegetal, ¿no? Estas dos son vegetales, pues son verdes, quizás. Y si quito un movimiento y añado un ataque... Mejora una carta vegetal de tu mano. A ver, puede que vegetal sea esto y esto. Pero no sé si estas son vegetales. ¿Las unidades se consideran vegetales? Baraja vegetal. Hay que ponerlo y averiguarlo. Ya está, ¿no? ¿Cómo me voy? Aquí. Hay un yunque. Aquí podrás mejorar las cartas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienen pinas cordas, pero no veas cómo corren. Qué mal que les hagan superpinas robóticas. Vale. Soy fuertísimo. Ser un robot mola tela. Qué cruz. Vale. Fibi, mira. Se comunican con un dispositivo. ¿Crees que están aliados con otros trasgos? ¿Hay más de ellos por ahí? Qué cruz. Vale. Acabemos con esos idiotas. Quiero cobrar cuanto antes. Vale. Despliego aquí, ¿no? Destruir el satélite de trasgo. Esto es un generador de enemigos. Cuando llega a cero, trae refuerzos. Hostia, pero este tiene 12 de vida, ¿eh? Tiene más armadura en los bosques. Vale. ¿No le puedo mejorar a él? No. Ah, de mi mano. A ver. Ah, vale. Qué guay. Oh, está de puta madre. Gano uno de ataque este turno. Mueve una casilla extra. Da unidad de defensa extra contra los ataques. ¡Toma, tonto! Vale. ¿Puedo mover hacia él y pegarle? No le voy a matar, ¿verdad? Ah, sí. Porque tengo unos ataques extras de turno. Vamos a ver. Me estoy tilteando. Y puedo moverme de nuevo, ¿no? Para que este no me ataque. ¿Por ejemplo, no? Un buen turno. No se va a mover nadie. Otro tío. Vale, pero una cosa. Ataque, gira, sembrar. No sé para qué es esto. Habría que probarlo, ¿no? No puedo pasar por encima de esto. Uno de ataque. Cuatro de ataque. Vale, lo menos. Y me voy a poner aquí, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Quiero probarlo, pero es que no quiero irme en el bosque, ¿sabes? Ataco enemigo. Gira para siembra. Me he movido del bosque para ver qué era. Joder, no para de dar enemigos esto. ¡Escupetunia! ¡Let's go! Vale. ¡Ah, no llega! Pero si la pongo aquí, sí. Ah, pero aquí no puedo atacar. El escudo. Ataco a un enemigo. Gira para siembra. Un poco raro, ¿no? Toma. ¿Este se moverá? No tiene pinta de que se vaya a mover, ¿eh? ¿Se ha asustado? Ah, lo tuve que haber puesto aquí arriba. Que tenemos bosque también. Vale, si no me matan a este tío. La escupetunia. La escupetunia. Muerta. Vale, ya está, he ganado. Usa esta carta para destruirla. Desecho. Esta carta se elimina de la baraja. La porquería se genera al perder una unidad liada. Vale. ¡Bum! Vale. Me podría haber puesto en el bosque también. Cactus barril. Tiene 7 de vida y 3 de daño. Ataque de área. Sumo de cactus. ¿Qué es el sumo de cactus? Ya lo veremos. Ataco a un enemigo. Si está en una casilla de bosque, más uno de daño. ¡Uh! Qué guay, en verdad. Los perdedores están aquí. Nos retiramos al río. Trascos, retroceded. Acabemos con ellos. Robahuertos, les dicen. Está guay, tío. Mira, ahora podemos craftear, ¿no? Taller. Esto es comprarlos. Es comprarlas. Ataco a un enemigo, ataco a un enemigo. Puedo crear otro chutador. La unidad gana 2 de vida máxima. Esto es bueno, tío. Ataco a un enemigo. Aumento. Cada vez que se usa, se convierte en una versión más fuerte. ¡Guau! Robas una carta con una energía al próximo turno. Me gustan esas dos, eh. Me gustan mucho esas dos cartas. Voy a quitar esta. Puedo quitar esto y poner esta. Que hace lo mismo. Esta ataca a un enemigo y esta ataca a un enemigo. Y si está en bosque, la hace más. O sea, está de puta madre. Vale, ya está, ¿no? Ay, no vi los objetivos. Me meto en los niveles y no vi los objetivos. Eh, está bastante chulo, eh. Está muy, muy guapo. Luego se irá complicando más... Hostia, slimes. ¿Qué tenemos aquí? Esa voz. ¿Qué bien tú por aquí, Phibs? ¿Alex? Phiby o Phibs, lo que sea. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No es que estamos liados? Exacto. Se dice que estás esperando tu nuevo invento para el inventómetro o algo así. Vale, que tengo gente para entrar. Vale, vale. Eso es unos copiones. Te comento que Alex me programó para ser muy superior a tus obsoletas específicos. Demuéstralo. Vale. Te has vuelto civilizado y has encontrado trabajo, eh. Hmm. Te vas a casa de tus padres. Ya era hora. A ver, calla ya la coña. Bueno, sí, calla la boca, coña. Que sí, que es tu rival como si fuese Gary, ¿no? De Pokémon. Para ganar derrota a todos los enemigos. Llega a las verduras antes que las babas. La cosecha de la granjera. Vale, si no hago alguna duda. Recompensa si consigues eso. La mayoría de las baleas tienen objetivos de bonus. Vale. Me gusta porque se mueve con... Con cero. O sea, la... Su carta se mueve con cero. Joder, sigue vivo, coño. Muérete, cojones. Jejeje. Ah, le podría haber dado vida máxima a alguno. Coño, ataca a dos. Muertos a caballo. Pero no son muchas babas. O sea, no son muchos enemigos. Vale, a ver. Te puedo mover aquí. ¿Por cuánto le pego? Cuesta dos ahora. Más dos de daño. Sus muertos. No tengo malas zanahorias, ¿eh? Vale, debería poder ganarle, ¿no? Uh, la rama de más. Vale, espérate. La unidad gana más uno de ataque. Destruir, ¿no? Tiene uno de armadura, por lo cual le pegaré de solo cuatro, ¿no? Pero con esto sí puedo matarle. ¿Ah, no? Toma ya. Me he curado. Vale, pues... Vamos a este. Y tú no te puedes mover ni nada, ¿no? Vale. Voy a ponerle aquí, supongo. Otro bicho, ¿no? Joder. Esto es una fumada, tío. ¿Qué? Me va a estar bien utilizarlo, ¿verdad? Vale, ¿cómo hacemos esto? Vale, fuera. Tengo que mover a mis tropas. Y le puedo dar... Dos de vida máxima a él. Está muy guay eso, ¿eh? Lo de las cartas de buffo... Está muy bien. Vale. Mierda. Se empiezan a mover todos, ¿eh? Vale, les puedo matar, yo creo. ¿Puedo moverte? ¿Puedo moverte? A esto no puedo moverles. No me quedan cartas para mover. Uno de vida. No me que ataque. Vale. Vale. ¿No me ataca? Vale. Puedo mover a uno de estos. Es muy lento ese, tío. Ese se muere muy fácil, ¿eh? A tu casa, coño. De hecho, puedo moverte... Aquí. Y cargarme a este también, ¿no? ¡Uma! Más tres. Si me pongo ahí, ¿no puede pegarme? Pero como ataca a distancia... Igual no puede pegar ahí, ¿eh? Correcto. A tu casa, coño. Es muy lenta esta, ¿eh? A menos que te venga el primer turno y puedas mover desde un principio. ¡Vamburdero! Añade raíces. Tres de vida, cuatro de ataque, ¿eh? ¿Qué es esto, coño? Una garta que te da diez dineros. ¿Cómo es posible? Han trozado todas nuestras babas. Vale. Se esfuerza. Vale. Queda un nivel más, ¿no? Aquí. El último. Vale. A ver qué hay aquí. Vale. Esto es el taller y puedo craftear lo que me dé la gana. Cactus bar... Ah, me olvidé del cactus barril. Se mueve tres. Puedo quitarla a ella. Es que es muy lenta y muy débil, ¿no? Vamos a poner el cactus barril. Y el bamburdero no se ve malo tampoco, ¿eh? Puedo quitar al chutador. Aunque se mueve muy lento, ¿eh? Mueve casillas éxtasis y tengo una casilla de bosque. Vamos a probar así. No es mala la escupetunia. La verdad que no es nada malo, ¿eh? No es nada malo. Pero como se mueve tan poquito... Último nivel, ¿no? El juego se esfuerza en tener lore, pero no le hace falta. Bueno, sí que le hace falta. Pero como que te da un poquito igual, ¿sabes? Este es nuestro territorio. ¿Qué sitio es este? Vale. Es la divertición y los perdedores como vosotros lo ensuciáis. Os larguéis. Vale. Nos hemos avisado. Empezar batalla. Vale. Dame al bombardero nuevo o al cactus ese. No, el bombardero no lo he puesto. Dios, es muy grande este sitio. Alcance el objetivo y mantén los dos turnos. O derrotalos a todos. Vale, Capitán Cardo. ¡Bien! ¡Ahí está! Cactus Barril y Chutador también. ¿Qué pasa? Ah, vale. Sumo de Cactus, restaura tres de vida. ¡Uh! Nice. Vale, a ver. Mira, Carton, una zona de despliegue sin activar. Si ponemos una unidad ahí, podemos activarla y usar la zona de despliegue para avanzar. Vale, supongo que le van a atacar, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Au! Dios, ha sacado tres de vida. Bueno, puedo curarle si me llega la poti. Pero ahora este puede atacar en área, ¿no? ¿No tiene como un ataque de área este tío? Ataca a todos los enemigos adyacentes. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué cheto! ¡Estás roto, cabrón! Te va a subir la vida. Ay, la podía haber mejorado. Soy imbécil. No llegas, ¿no? Bueno, llegas y haces esto. Y así te cargas a este tonto, ¿no? Hostia, le pueden pegar a él aquí. ¡Casi me muero! No conté con el daño, ¿eh? ¡Coño, casi me muero, tío! Está roto este tío, ¿eh? No voy a gastar dos para matarle. Voy a pegarle con uno. Bueno, puedes pegarle tú. A este no puedo moverle, ¿no? Ah, sí. Y ya estaría, ¿no? Uno de vida tiene este, tío. Dame el sumito para curarle. Joder, te quita diez, te quita doce. No, mentira. Tres. Vale, eso que tiene mucha vida. ¡Uh, nice! Está muy fuerte este tío, ¿eh? Captura este punto para controlar la zona de despliegue. ¡Vale! Regresa una unidad a tu mano. ¿Cómo? ¿Puedo regresarle a él, por ejemplo? Ah, para desplegarlo más cerca, ¿no? Ah, qué chorrada. Ah, chorrada, ¿no? Porque te da... Ah, le podía haber desplegado... Podía haber quitado este para que me diera el sumo otra vez. Pero claro, este perdería la vida máxima, ¿no? Aunque, bueno, ya me dio la carta aquella, la gasté... Bueno. ¿Se moverán estas? Vale, aquí podemos perder, ¿eh? Está bastante feo. A ver si lo juego bien, quizá no. Vale, se está muerta. Vale, se ha quedado uno. Bueno, qué cabrón. Está bien, ¿no? Está cojonudo. Aunque este puede morir. Si está baja y le ataca... ¿Cómo no ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no ha muerto? No entiendo. ¡Qué putísimo pro! Vale, ¿cómo hacemos esto? Tú pegas D1, por lo cual si está en un bosque no va a morir, pero tendría que meterlo en un bosque. Quiero matar a esta, ¿vale? Hay que mocar al chutador jugoso. 100%. ¿Mover a nuestro colega? Hostia, es que pega de cuatro. Me lo puede matar. Liada, 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 liada. Vale, bien. Aunque este puede que me mate a este, pero bueno. A ver si le muevo. No debería, ¿no? Vale, bien. Es que te pega cuatro, loco. Pega muchísimo. Vale, tú tontito. Vale. A tu casa, coño. Si lo tapamos, ya no pueden salir bichos de ahí, ¿no? La acabo de liar otra vez. La acabo de liar otra vez. ¡Ah, tío! No puedo volver atrás. Por favor, no me ataques. Lo he puesto aquí sin querer. No me he dado cuenta. Mierda, puede que me muera, ¿no? Si este me ataca, me muero. ¡Joder! Me he equivocado, tío. Me he equivocado. Lo he puesto ahí sin querer. Me he equivocado. ¿Qué pasa si lo voy a reintentar? ¿Vuelvo a empezar todo el nivel? Me he equivocado, tío. Bueno, estamos haciéndolo bien. Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Floppy Nights. Está bastante guapo. Me ha gustado mucho, ¿eh? Espero que a vosotros también. Dejad un like y suscríbete, coño, que no cuesta nada. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Siscríbete! 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 ¡Suscríbete!